El video del desfile Vamos a estar comiendo durante todo el día Comida que está a punto de tirarse a la basura ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que existe una aplicación muy guay Llamada Too Good To Go Básicamente lo que consiste es que Los establecimientos que están registrados en esta aplicación Restaurantes, hoteles Todo lo que durante el día, durante la mañana Después de la comida, todo lo que les sobra Lo preparan en una bolsita o en una caja Y por un precio simbólico que ellos ponen Pues te lo dan Tú pagas por una caja sorpresa Que no sabes lo que te va a tocar En este video hemos reservado Tres cajitas para las tres comidas del día Desayuno, almuerzo y cena No sabemos lo que nos va a tocar Estamos muy, muy intrigadas Porque estamos a punto de ir a recoger la primera caja Son casi las 10 de la mañana Tenemos que ir al Hotel Senators Y tenemos mucha hambre ¿Verdad Eva? Sí Y la verdad es que tenemos bastante hambre Y dependemos totalmente de lo que nos toque en esta cajita Y así que nada, solo tenemos agua Y lo que vayamos a comer Sí, de hecho, aquí tenemos el agua Vamos a acompañar las comidas con agua Es lo único que vamos a comprar Porque el resto va a ser todo de las cajas sorpresas No vamos a comer nada más externo de las cajas Se ha caído la botella Todas las cajitas y todas las bolsas que vayamos recogiendo Las vamos a enseñar con vosotros Las vamos a probar delante de vosotros Vamos a indicar el precio Vamos a indicarlo todo Con todo lujo de detalles Estamos muy ilusionadas y muy contentas de hacer este video Ya no solo por destapar las sorpresas Sino porque, bueno, esto es una buena acción No sé si sabéis que al año se tiran un kilo de cada tres kilos de comida Al año se tiran Esto es una barbaridad, sobre todo porque hay muchas personas en el mundo que pasan hambre Y bueno, con esta iniciativa Pues antes de que tiren esta comida Por lo menos le dan la oportunidad de que a alguien Por un precio muy bajo Pues se la pueda llevar a casa y la pueda aprovechar Hoy vamos a comer toda comida aprovechada Toda comida a punto de ir a la basura Y bueno, no me enrollo más porque son ya casi las 10 Ya tenemos que ir a por la primera caja Vamos ¡Dentro vídeo! Hemos llegado al primer sitio donde vamos a recoger nuestra comida Esta sería la comida de nuestro desayuno Así que vamos a ir por aquí, que es en esta calle Es un hotel conocido aquí en Cádiz A ver, a ver qué nos han preparado La verdad, estoy nerviosa Nos dijeron que teníamos que esperar aquí un poquito Pero bueno, mira ¡Ah, ya lo tengo! Bien, nos han dado esta bolsa en el Hotel Senator de Cádiz Nos han dado esta bolsa que pesa un poco Mira, Eva pesa ¿A ver? Ajá Y ya pesa Joder, se nos creíamos que era una cajita Mamá, abrís la nave lo que hay A ver lo que hay ¡Uuuh! ¡Iba! ¿Qué va? ¿Te encargas de abrirla tú? Venga Así que la piedra del Hotel Senator ¡Ay, mire qué mono! A ver Hay un montón de cosas A ver Mira, viene ¡Oh! ¡Mira! ¡Calletas! ¡Ya! ¿Qué dice? Frutas Plátanos, dos bocadillos Y aquí viene ¿Otra? Algo, ¿no? Tres dulces Dentro de la bolsa venía otra bolsa más pequeñita con estos tres dulces Sí Oye, pues está muy bien Yo creo que tenemos desayuno Que completo, ¿no? Que va a sobrar desayuno y todo Mira, está muy bien porque nos han puesto piezas de fruta Nos han puesto leche, que en este caso sería el yogur Y nos ha puesto pan Y además bastante Nos han puesto bollería y bocata Oye, está muy bien ¡Qué bueno, ¿no? Estamos muy contentas con este primer pack sorpresa Estamos muy contentas Y vamos a buscar ahora mismo un sitio bonito para comernos esto Vamos a desayunar como dos reinas, creo Sí No sin antes recordaros que siempre dejamos aquí abajo nuestras redes sociales Nos puedes seguir si quieres Para que estemos un poco más cerca los unos de los otros Y bueno, también recordaros que si este vídeo te gusta Pues que nos regales un súper súper me gusta enorme Pero así de grande Para, bueno, para apoyar estas sesiones nuevas que estamos haciendo ahora Y bueno, que también te puedes suscribir aquí abajo Porque también a nosotros nos ayuda mucho que te suscribas Ya estamos aquí Está bueno Este de jamón y queso Está bueno, está tierno Este bocata de tortilla tiene también muy buena pinta Está blandito, está tierno Está buena la tortilla Sí Se te ha caído el trozo además, seguro que es grande Me quedas en tortilla Ahora vamos por esta parte ¿Cuál quieres, Eva? Ah, muy bien, qué lista A ver qué tal Está muy bueno O sea, que está relleno Pero es que esto es todo de chocolate Qué rico, ¿no? Está muy bueno, está muy tierno Guay Está buen Está buenísimo Es de esta mañana No está duro ni nada Porque esto se pone duro Pero está bastante jugoso No, que La piña está un poquito verde Pero no es culpa del hotel Cuando comes del otro lado está más bueno, Eva Es verdad Mira, final entero Estamos aquí viendo cómo comemos este yogur sin cuchara Porque no tenemos cuchara Un cuchillo y un tenedor ¿Qué tal? Está bueno ¿Te lo puedes tomar así? ¿Vas bien así? Bueno, de todo lo que hemos desayunado Ha sobrado un croissant blanco Que está aquí en el paquete Un plátano Y las galletitas Que lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar Para durante el día Si nos entra hambre Pues ya tenemos esto aquí en la reserva Este es el siguiente sitio Hemos comprado el pack del almuerzo aquí en Panarias Son las 2 menos 5 Faltan 5 minutos para entrar Vamos a recoger el segundo pack del día Que sería el pack del almuerzo No sabemos nada de lo que nos van a poner de comer Espero que sea contundente Porque el almuerzo es una comida importante Vamos a ver qué tal Pienso muchísimo Nos vamos a ir a un sitio muy guay a almorzar Pero antes nos hemos encontrado aquí en la Plaza San Antonio Esta exposición tan chula de fotografía Tenemos hambre pero no tanto Porque el desayuno ha sido contundente Ha sido bastante llenito Yo no me esperaba que fuera tanto Vamos a disfrutar de las fotografías De las vistas del paisaje Mirad que chulo Y ahora nos lo vamos a comer todo tranquilo Creo que va a sobrar Yo creo que vamos a tener Para hoy Muy bien Hemos encontrado este rinconcito En esta playa tan especial Estamos ni más ni menos Que en la caleta Hemos elegido este sitio Para abrir esta bolsa que nos han puesto Es enorme Y pesa un montón Vamos a ver Qué es lo que nos han metido en Panarias Esta bolsa nos ha costado 3,99 Vamos a ver si lo que hay dentro vale 3,99 Vamos a ver qué tal Bueno vamos a disponernos a ti Esto A ver qué nos han metido Qué intriga madre A ver Eva Tú ves sacando Aquí parece algo Uy Marta ¿Que me va a gustar? ¿Estás viendo eso? Yo no estoy viendo nada Eva Todavía Madre mía Tú sabes a quién le gusta también el pan sorpresa A las gaviotas Están las gaviotas Que nos ha visto sacapán Van a estar al lado nuestra todo el rato Como un perrillo Para ver si con suerte Le damos un cachito de pan A ver qué más Venga mira Esto yo creo que es pan Bueno Y aquí qué hay Y aquí parece que hay algo Uff Una empanada Mira eso va a ser más el almuerzo que otra cosa Creo que también Esto parece lo salado Y esto lo dulce Entonces esto es lo que nos han puesto empanaria para almorzar Sí Por 3,99 nos han puesto dos barras de pan grande Bastante grande Más que grande gorda Tres pastelitos Tres dulces Y nos han puesto también tres salados Más o menos como si costara todo 50 céntimos Vamos a probarlo ahora Joder Eva Pruébalo 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 Es un queso fuerte Qué bueno Tienen bastante buena calidad Sí, sí La gaviota quiere ligar contigo Eva La gaviota nos está rondando No, pero no se acercan Mira, mira Vienen para acá Pero porque quieren contigo Eva También se la ha comido Porque quieren a ti y a tu pan Que a tu barra de pan enorme Que no sabemos qué hacer con ella Pensamos que la barra de pan que nos han puesto Muy difícilmente nos la vamos a poder comer Porque puede ser que para mañana esté dura Y es mucho para nosotras Estamos pensando, no sabemos si dársela a alguien Las gaviotas y las hormigas Porque mira, mira, mira Cómo se están llevando los trozos de jaldes Voy a probar a ver cómo es esto Que tiene muy buena pinta, la verdad Es pinata, ¿no? Sí Está bastante bueno Tiene como un quesito también gratinado ¿Qué no te le pone? Me tengo mucha hambre, pero... Le pongo una nota alta Me ha parecido rico Está tiendo Se puede perfectamente comer Esto es una pena que vaya a la basura Una empanada de pisto ¡Qué bueno! Está buenísimo Lleva tomate, pimiento Y yo creo que es un pisto sencillo Creo que no lleva berenjena Cómo huele, ¿eh? Oye, qué buena, ¿eh? Me gustó más que el otro Has roto un diente, Eva Ten cuidado, usted te va a caer la masa Mira Es una pena que esto se te caiga la arena Está a punto de caerse Es una pena desperdiciar esto Está muy rico De postre vamos a comernos el plátano Que guardamos del pack de esa mañana Vamos a abrirlo y lo vamos a cortar por la mitad Las dos estamos de acuerdo Con que tenemos muchas ganas De que llegue la hora de la merienda Pues nada, hemos llegado de aquí a casa Porque estábamos bastante cansados Vamos a merienda aquí Y nos hemos puesto el look de laces Que se note aquí el glamour De nuestra ropa de estar por casa Esto fue lo que nos sobró Del pack del almuerzo De dulce Entonces hemos decidido tomárnoslo ahora En la merienda Llevamos toda la tarde deseando meterle mano a esto de aquí Al rollito de canela Porque nos encanta a las dos Madre mía Me encanta Está bueno y está tierno Voy a coger aquí, ¿no? Que hay más canela Está bueno No podemos engañar a nadie Está muy bueno Esto es 100% real Es un bollito de canela tierno Muy tierno Que nos ha costado 50 céntimos ¿Cuál toca? Este Cógelo Esto es chocolate puro Joder, esto que hace Este Porque sabe a chocolate Pero con avellana Está muy bueno Está muy bueno Tienes razón, Eva Sabe también a frutitos secos Está como todo mezclado Me confieso Adicta Al chocolate con avellana Y no me lo puedo permitir Queda uno Pequeñito Que no necesito más Estamos hasta arriba Lo podemos más Que me iba a quedar con hambre Con hambre Si tenemos para mañana Yo digo vaya lío En el que va metido estamos Pero vamos a ver señores Que ella estaba encantada De grabar este vídeo Que estaba deseando Deseando que yo la llamara Me ha obligado Y llevo una semana nerviosa Y llevo una semana nerviosa con el vídeo Que me estás contando Mira, mira aquí se puede chavar Yo no sé ni dónde estoy Sí, claro Comiendo aquí Comiendo hasta reventar Mira, mira Qué sufrimiento Mira Pero Eva se va a sacrificar Por nosotros Y va a probarlo Voy a probarlo un poquito Va por usted Joder, qué buena la crema Tío Me gusta Creo que me lo voy a comentar Hemos llegado tarde Al atardecer Una lástima Queríamos haberlo grabado mejor Ya que hace muy poco Declararon que el atardecer De la galeta Era el mejor de Andalucía Es completamente Estar fácil Bien Vamos a recoger La última caja del día de hoy Estamos en la otra punta de Cádiz Concretamente en el paseo marítimo En esta ocasión Vamos a ir Carrefour Express Que te preparan una caja Con cosas muy muy variadas Hemos querido coger Carrefour Express Precisamente por eso Porque los demás sitios Que nos ofertaban Eran muy parecidos A lo que hemos almorzado Era bollería Era pan Bocadillos Entonces Hemos querido cambiar Hemos querido ver Que nos ofrece Es un sitio así Diferente Con respecto a lo que hemos comprado Y bueno Vamos a ver Qué tal la experiencia Las otras dos anteriores Han sido muy positivas Esta bolsa Sí que está llena Esta bolsa está Pecada Gracias Carrefour Mira cuánto pesa Está llenito A ver a ver Joder Vamos a ver aquí Lo que nos han puesto O sea Yo ya lo estoy viendo Te vas a rey Eva Joder Un paquete de nueces Mira ya tenemos cena Ya tenemos cena No puede ser Nuestra cena favorita Creo que es lo que queríamos No pero es verdad Yo llevo todo el día pensando Ojalá Ojalá En el pat de la noche Por lo menos Nos pongan una ensalada Por favor Es que estamos un poco de bollería Hasta arriba ¿Qué me estás contando? Nos han dado un paquete de cilantro Qué rico Para una sopa Mira Más piña Pero esta vez generosa Mira Bastante grande Obviamente esto Con estas manchas Ya mañana Ya no lo pueden vender Pero bueno Para esta noche tenemos Está rico Tenemos costrecitos Con las ensaladas Espérate Espérate Eva Tenemos Una ensalada Para cada una ¿De qué es esta vez? Con queso Con nueces Y manzanas O sea más nueces No quieren poner a dieta Creo que nos han visto Lo que hemos comido antes Nos han visto cara De estas señoras Ya están rodando Y la última cosa Ay madre Que esto Esto Me muero No puede ser Me estaba riendo Porque puso de lácteos Es como la compra normal Que hace una persona Un viernes por la tarde Así Paga cosillas por fin de semana Pero pagándolo Con una aplicación Por 3,99 Y que sea lo que Dios quiera Yo creo que vamos a repetir Aquí ¿Verdad? A mí me ha gustado mucho Lo que han puesto Carrefour Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Quería recordaros que Cada pack Tanto el del desayuno Como el del almuerzo Y el de ahora Del carrefour de la cena Nos han costado Cada uno 3,99 Creemos que está bastante bien Para toda la cantidad De comida que nos han puesto Todo lo que sobre hoy No lo vamos a comer mañana Dependiendo del número de likes Que espero que sean bastantes Queremos hacer otro vídeo Esta vez en otro sitio En otra ciudad Probablemente Con el sonido De las olas del mar Nos despedimos Las vamos a comer en casa Tranquila Lo que podamos Viendo probablemente Una película en el salón Y ya está Un besito muy fuerte Adiós Vale vamos a intentar Hacer esta presentación El más rápido posible Para poder hacerlo Sin mascarilla Aquí ahora mismo No hay un arma Menos mal En el momento que venga alguien Nos ponemos la mascarilla El motivo por el que grabo Sin mascarilla Es porque si no No se me oye bien Y el sonido es importante Vamos a quitarnos la mascarilla Un momentito muy corto Para grabar esta presentación Nos ha costado un montón Encontrar un sitio Donde no haya nadie Vale Rectifico Pasa gente No se me oye bien No se me oye bien No se me oye bien